Esta lección demostrará que Rn es un espacio vectorial. En la lección anterior definimos un espacio vectorial como un conjunto de vectores con dos operaciones definidas, suma y multiplicación escalar, que satisfacen los axiomas de suma y multiplicación escalar. Los cinco axiomas de adición se muestran a continuación y aquí tenemos los cinco axiomas de escala y replicación. Para demostrar que R es un espacio vectorial, necesitamos mostrar que los diez axiomas son verdaderos para comenzar, dejaremos que el vector X, el vector Y y el vector Z sean tres vectores. En Rn comenzaremos probando los axiomas para la adición de vectores, así que el número uno para mostrar que Rn está cerrado en adición debemos mostrar que para dos vectores en Rn. Su suma también está en Rn. Consideremos la suma del vector X, y el vector Y para encontrar la suma agregamos los elementos correspondientes y notamos la suma. Es un vector con N entradas que muestran que está en Rn, por lo tanto, nuestro N se cierra con la adición de vectores, ahora hemos completado el paso uno de diez para demostrar nuestra. N es un espacio vectorial número dos para mostrar que la suma es conmutativa, volveremos a considerar el vector X más el vector, y para encontrar la suma agregamos el correspondiente. Elementos, una vez que tenemos las sumas dentro de la matriz de columnas, podemos usar la propiedad conmutativa de suma para números reales, y cambiar el orden de las sumas que vemos. Número tres, ahora mostraremos que la adición de vectores en nuestra N es asociativa. De manera similar, comenzamos con paréntesis alrededor de la suma del vector X y el vector Y, y luego tenemos el vector más Z, comenzamos determinando la suma de los dos vectores o matrices de columnas dentro de los paréntesis. Y luego encontramos la suma de estas dos matrices de columnas. Que nos da esta matriz de columnas una y otra vez, una vez que tenemos todo dentro de una matriz de columna, podemos usar la propiedad asociativa de suma para números reales y cambiar la agrupación de estar alrededor de la suma de los componentes X y Z, y a estar alrededor de la suma de los componentes Y y Z. Una vez que hayamos usado la propiedad asociativa de suma para números reales, podemos dividir la matriz de columnas en una suma de dos matrices de columnas. Y luego tres matrices de columnas donde ahora tenemos agrupados alrededor de la suma del vector Y y el vector Z y ahora hemos mostrado la adición de vectores en RN es asociativo, y hemos completado el paso 3 de 10. Número 4 Necesitamos mostrar la existencia de la identidad aditiva, comenzamos dejando. El vector 0 es la matriz de columna con n entradas 0, y luego consideramos el vector X más el vector 0 agregando los elementos correspondientes y simplificando, obtenemos el vector X que muestra que el vector X más el vector 0 es igual al vector X, por lo tanto, el vector 0 es una identidad aditiva. Hemos completado el paso 4 de 10. Número 5 Necesitamos probar la existencia de un inverso aditivo para hacer esto, dejamos que lo opuesto del vector X tenga componentes igual a lo opuesto de los componentes del vector X, y luego consideramos la suma del vector X, y lo opuesto del vector X sumando los elementos correspondientes y simplificando notemos como obtenemos el vector 0. Por lo tanto, lo opuesto al vector X es un inverso aditivo ahora que hemos demostrado los 5 axiomas de suma. Tenemos que probar los 5 axiomas. Relacionado con la multiplicación hábil para hacer esto, dejaremos que A y B sean números reales, y el vector X y el vector Y sean vectores en nuestra n, primero mostramos que rn está cerrado. En multiplicación escalar para hacer esto, mostraremos si a veces el vector X también es un vector con n entradas. Así que para encontrar un vector X multiplicamos A por cada componente del vector X, y observamos como el resultado es un vector con n entradas que muestran rn está cerrado. En multiplicación escalar, el paso 6 está completo. Paso 7 necesitamos mostrar que AX la suma del vector X, y es igual a un vector X veces más un vector, y por Y por el vector Y para comenzar encontramos el suma del vector X y el vector, y entre paréntesis sumando los elementos correspondientes, y luego multiplicamos A por cada una de las sumas una vez que tenemos todo dentro de una columna. Podemos usar la propiedad distributiva y distribuir una a la suma de los valores X, y dentro de los paréntesis que vemos aquí en la siguiente línea y luego desde aquí. Podemos dividir la suma en la suma de dos matrices de columnas donde la primera matriz de columna es un vector X veces, y la segunda matriz es un vector X y, por lo tanto, ahora hemos demostrado que AX la suma del vector X, y del vector Y es igual a un vector X veces más un vector veces y el paso 7 está completo. Paso 8 queremos mostrar que la cantidad A más B veces el vector X es igual a vectores X más B por vector X porque el A plus B está entre paréntesis, comenzamos realizando multiplicaciones escalares, y luego, una vez que tenemos todo dentro de una matriz de columna, aplicamos la propiedad distributiva y luego, una vez más, podemos dividirlo en la suma de dos matrices de columnas donde está la primera matriz de columnas. A veces vector X y la segunda matriz es B por vector X, que muestra la cantidad A más B por el vector X es igual a vectores X más. B veces vector X paso 8 está completo el paso 9 necesitamos mostrar que A veces el producto de B y el vector X es igual al producto de A y B por vector X el primer paso es realizar la multiplicación escalar con B, que vemos aquí en la segunda línea y luego, realizamos multiplicaciones escalares con un. Una vez que tenemos todo dentro de una matriz de columnas, podemos usar la propiedad asociativa de la multiplicación y cambiar la agrupación de estar alrededor de los componentes B y X a los A y las B y luego podemos factorizar el producto de A y B, lo que nos da el producto de A y B por el vector X, que es lo que estamos tratando de probar el paso 9. Está completo y para nuestro último paso debemos mostrar que una vez el vector X es igual al vector X realizando la multiplicación escalar con un solo aviso cómo obtenemos el componente del vector X que muestran una vez que el vector X es igual al vector X. Y el paso 10 está completo. Por lo que, según las pruebas anteriores, está claro que Rn satisface los axiomas del espacio vectorial, por lo tanto, nuestro n es un espacio vectorial bajo las operaciones habituales de la adición vectorial y multiplicación escalar espero que esto te haya resultado útil. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.